En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 5 de junio del 2022. Pentecostés. 6 de junio del 2022. 7 de junio del 2022. El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 7 de junio del 2022. 8 de junio del 2022. 8 de junio del 2022. 9 de junio del 2022. 9 de junio del 2022. 9 de junio del 2022. 10 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 de junio del 2022. 11 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 de junio del 2022. 12 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 de junio del 2022.